...es la aprobación del proyecto de ley de autoridad del profesorado. Como saben, durante estos últimos meses se ha venido tramitando este proyecto de ley. Es un proyecto de ley que nace de la vocación y de la voluntad de la presidenta Cospedal y ya en el debate de investidura y en las fechas previas. Es un proyecto que nace de un compromiso también electoral e incluso previo a las elecciones mediante distintas iniciativas parlamentarias presentadas en su momento en las Cortes de Castilla-La Mancha. Lo que hoy hace el Consejo de Gobierno es enviar al trámite parlamentario este proyecto de ley una vez que ha sido informado de manera preceptiva por todos aquellos órganos, incluido el propio Consejo Consultivo, en su momento. El profesor debe tener una dignidad profesional y debe tener una dignidad en todos los órdenes que esta ley pretende poner encima de la mesa, pretende dotarle y pretende llevar a efecto. El de reconocer, respaldar y reconocer de la manera más amplia el papel de los profesores. Es necesario también, y en ese sentido se propondrán distintas medidas, y el debate parlamentario sin duda va a contribuir a ello, sensibilizar también a nuestra sociedad, a la sociedad de la necesidad en este momento de transformar un sistema educativo reforzando precisamente esa autoridad del profesor, porque también creemos que esto es una manera muy eficaz, no solamente la de poder implementar recursos, que por supuesto también lo es, de contribuir a luchar contra una tasa de fracaso escolar que en este momento es sin duda muy alta y desde luego en ningún momento satisfactoria.